Esta semana Yo Soy Frankie va a estar más emocionante que nunca porque la Liga Antirrobot descubre a uno de nuestros robots y es atacado con el aerosol antirrobot. ¿Quién será? ¿Frankie? ¿Robbie? ¿Trece? ¿Doce? Bueno, pues ya lo sabremos. Por otro lado, al colegio llega un nuevo profesor de informática que nos pondrá todos... y Cassandra le instala algo a Frankie que la hace comportarse de una manera muy, pero muy extraña. Así que no se pierdan. Esta semana Yo Soy Frankie por Mundo Ani.